muy buenos bienvenidos bienvenidos a otro webinar de tactical edge el día de hoy tenemos a edwin peñuela un experto en el tema de osint de ingeniería social y la charla de él es acerca de osint segment para las organizaciones un poquito más acerca de este webinar en un ratito invitarlos al primer taller de tactical edge es algo que estamos haciendo novedoso es un taller acerca de osint específicamente open source intelligence liderado por un amigo mío yo gray el reconocido experto en la materia yo escribe para para forbes escribe para cio magazine acerca de osint este taller de open source intelligence lo ofrece en eeuu y en europa y lo estamos trayendo a colombia la semana de para dos sesiones un taller de dos días a mayo 21 22 de la primera sesión 23 y 24 en la segunda sesión tenemos un especial hasta el 15 de abril que es un costo de 800 mil pesos más obviamente más el iva y es algo que después supramente accesible si quieren tomar estas clases fuera de colombia pues tienen que ir a eeuu y europa obviamente pero esperamos contar con su con su asistencia a este taller y en septiembre en septiembre 11 y 12 en cartagena tenemos un evento súper especial la cumbre internacional decisos es un evento enfocado para para oficiales de seguridad para los famosos c-level executives o ejecutivos c-level tenemos por ejemplo invitados por ejemplo a kevin winter quien es el ciso de deloitte américas nos va a estar acompañando tenemos a wendy later que es el direct la directora de decisos a nivel global para cisco entonces son son expertos internacionales muy muy interesantes que estarán llegando a colombia septiembre 11 y 12 para la cumbre internacional de decisos y espero ver a muchos de ustedes ahí entonces con hoy de nuevo estamos con edwin peñuela edwin muchas gracias por estar con nosotros bienvenido el webinar es todo tuyo hola edgar muchas gracias por la invitación gracias por por participar aquí activamente con ustedes y pues nada bienvenidos a todos los que estén ahorita en este momento conectados y los que más adelante puedan ver el vídeo ya en internet entonces pues nada bienvenidos espero que sea de su agrado que pueda aportar un granito de arena a todos ustedes con pues con mi experiencia y algo de mi conocimiento entonces bueno ya pues como lo decía edgar soy ingeniero de software ethical hacker investigador en temas de o sin submin ingeniero social y pues un hombre apasionado por todo lo que es la investigación y de desarrollo de neurohacking entonces ya vamos a iniciar bueno quise iniciar con algunos de los ejemplos o con casos puntuales que han venido ocurriendo a nivel mundial porque son temas muy relevantes con respecto a la información y a los datos que se están exponiendo una de las mayores relevancias que ha tenido últimamente fue el caso de facebook hace unos años donde pues obviamente se trabajó con bastante información y bastante datos de muchos de los usuarios que están allí en esta red social también podemos ver que en los estados unidos muchos del sector gobierno han sido pues afectados por exposición de información y no sólo por exposición sino porque en muchas de las ocasiones hay personal interno dentro de las compañías o dentro de las organizaciones gubernamentales que eh suelen eh sacar esta información venderla o simplemente por algún tipo de ideología eh política social eh la exponen eh pues creando una vulnerabilidad de imagen negativa ante la ciudadanía hace poco hace unos meses eh vimos que se robaron cierta información de datos biométricos eh que fue pues bueno un tema relevante y preocupante porque pues eh como lograr robar esta información de una organización y más los datos biométricos de muchos miles de usuarios y así muchos otros casos eh todos están interrelacionados normalmente las la mayoría de estas afectaciones vienen porque eh personal interno dentro de las organizaciones hace parte de todo el grupo cibercriminal normalmente se puede llegar a eso luego de una investigación y pues tocando otros temas importantes lo que es la las redes sociales de Ingenit que también es una de las que obviamente expone una gran cantidad de información aunque entre comillas es una de las redes sociales laborales no pero que se está volviendo un punto un punto un punto relevante eh para poder extraer información de personal de muchas compañías eh telegram tor tor siempre pues allá la web oscura donde se hace tráfico de y venta de información de compañías y pues telegram que quería tocar un poquito el tema de telegram que es eh uno de los mecanismos que ahorita está en auge en todo lo que tiene que ver con el cibercriminalismo eh con la venta el tráfico de información eh y ha sido para los investigadores muy complejo realmente entrar a a a a a hacer una análisis profundo en esta en esta red telegram bien bueno que cuáles son las tendencias que que han venido ocurriendo durante el 2018 y lo que se proyecta para para este este año y los años que vienen si porque tengamos en cuenta que que pues los los vectores de ataque no van a dejar de ser simplemente van a mutar a algo mejor y y y debemos tener en cuenta aún más que eh muchos de los cibercriminales eh se están enfocando en desarrollar eh por medio de técnicas de ingeniería social ayudados con inteligencia artificial entonces bueno yo creo que aquí quiero resaltar algo que me parece importante tener en cuenta y es eh de pronto lo que va a ocurrir ahorita que va a ser el sector bancario si esto va a seguir en auge eh todas las terminales post que van a estar comprometidas en la parte de ingeniería social yo creo que todo va a tener que que empezar a mirar estas 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 compañías estas organizaciones de qué manera pueden no sé si reinventar o modificar el cómo se van a hacer las transacciones eh el robo de datos biométricos pues va a ser una muy preocupante eh yo creo que a partir de 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 lo que ocurrió y lo que va a empezar a ocurrir con todo lo que es el el tema de ingeniería eh social y el tema de inteligencia artificial aplicada pues por los parte de los cibercriminales va a ser un tema muy preocupante y un tema preocupante para el sector financiero como para las organizaciones que trabajan para el sector financiero no Edwin una una preguntita acerca de estos datos biométricos porque es algo muy muy interesante acá en Estados Unidos y no sé si en Colombia o Latinoamérica eh se ve el auge pero acá en Estados Unidos se utiliza eh hay mucho eh de de esta de de empresas que le dicen hey envíenme sus pruebas genéticas y nosotros le hacemos un estudio gratis de ADN para mostrarle de donde usted viene eh y mucha gente lo hace eso porque es gratis ah yo quiero saber de donde yo vengo y y y le envían toda la información resulta que ahora la semana pasada salió un un reporte donde estas empresas que colectan toda esta información dicen que ellos tienen un deber judicial de hacerle llegar toda esta información personal al FBI eh y y eso salió por un día y desapareció esa noticia eh ahí me pareció eso algo espectacular porque por ejemplo en Colombia cuando yo hago la entrada a Bogotá ya están utilizando el el tema de 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 que le te tomaban la foto de del ojo del iris del iris y con eso te identifican y entonces yo como yo inmediatamente cuando hicieron eso yo dije no 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 yo no voy por ahí yo voy por acá con mi pasaporte común y corriente porque porque la verdad yo no tengo idea que están haciendo con mi iris con la información quién la está colectando quién tiene acceso cómo la están cuidando eso es un tema muy muy interesante muy importante si el tema de las de 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 la información biométrica no porque eso no no se ha no se ha tocado legalmente aquí en Colombia y y creo que en muchos países ese tema aún no no se ha explotado a nivel jurídico entonces es un tema que está tenemos un vacío jurídico por decirlo de alguna manera en el tema de biometría sí y cómo se va a trabajar cómo se va a proteger este este tipo de información este tipo de datos correcto sí aquí realmente en Colombia pues está iniciando pero pues no es clara la norma no hay normas que que sean claras con respecto a a cómo se va a trabajar este tipo de de datos de de los ciudadanos o de las personas o de las empresas sí y cómo las empresas o las organizaciones lo van a trabajar lo van a tratar lo van a a incorporar dentro de sus organizaciones tampoco es claro eso otra noticia que hubo y ahí te entrego de nuevo el control de la del web tranquilo pero eso es especial porque creo que fue ayer o un par de días donde salió una noticia que a unos niños no me acuerdo en qué parte del mundo los tomaron cautivo los rehenes y lo que hicieron fue les cortaron la la yema de los dedos o algo así para para quitarle las huellas dactilares sí y lo dejaron libre y yo dije cómo así no 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 entendí eh o sea el el rojo el tema biométrico se está convirtiendo eh en algo impresionante y muy pues yo diría mórbido sí sí y mira que ese ese tema es interesante porque una de las técnicas dentro de la ingeniería social eh que se usa para para poder saltar esos controles de biometría es es buscar alguna manera de suplantar las huellas digitales por medio de elementos sí que se puedan hospedar eh o a eh y poner o trasponer en 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 tus huellas para eh a hacer eh pasarse por otra persona hacer un eh suplantación de identidad sí entonces me imagino que eso es como en las películas no que te cortan las 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 la 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 primera membranas de tu piel y las pones para 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 ser usadas por un tercero para hacer suplantación eh en todo caso esa membrana vuelve y se aparece nuevamente entonces pues no hay no hay inconveniente es interesante eh Milton Andrés Rincón Ortega tiene una muy buena eh eh pregunta no no una buena bueno ahí colocó dice en la ley 1581 se habla sobre la protección de datos biométricos e indica la responsabilidad en el tratamiento de estos datos de aplicar las técnicas de seguridad apropiadas muchas gracias por el aporte Milton ok bien 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 la ley 1581 hay que estudiarla 1581 ok bueno bien eh bueno sería bueno eh poderla analizar adecuadamente a ver si no hay por ahí vacíos eh eh bien listo eh bueno eh retomando eh lo que lo que viene ahorita también es ataques a IOT sí porque como hemos visto muchos de los elementos que tenemos actualmente eh eh lastimosamente puedo decirlo si eh eh las compañías que desarrollan este tipo de elementos no están siguiendo o proyectando la la parte de seguridad de estos de estos elementos entonces muchos de los equipos que ya hay actualmente no cuentan con la seguridad suficiente ¿sí? eh y de lo que no se va a poder escapar eh siempre va a haber una tendencia es la parte de espionaje ¿no? eh miremos que la mayoría de las hace poco eh me enteré por 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 alguien por una fuente confidedigna de un ataque que hubo en una de las eh sector bancario en en Perú eh donde hubo un gran gran robo de pues de de información y un gran robo ¿sí? de dinero eh fue porque infiltraron eh gente dentro de la organización del 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 banco eh para sacar código fuente poder ser analizado y luego hacer pues el debido proceso de criminalidad ¿sí? eh entonces este tema siempre va a estar ahí el tema espionaje por terceros el tema espionaje no solo por una compañía sino también por por la parte de los criminales el espionaje criminal va a estar también siempre sumergido en todos los sectores eh eh sin swap que es la parte de la suplantación de las tarjetas sin car eh va a estar también súper comprometida porque es una nueva técnica que está creciendo inició en el dos mil trece y eh viene en auge ha venido incrementando en incremento en incremento por más controles que se están poniendo eh pues a los vendedores siempre va a ser fácil eh llegar a solicitar una tarjeta sin eh y hacer todas las técnicas de ingeniería social para obtener la la información de la información de la información de la información de terceros y esto que es preocupante creo que hablaba yo de las redes sociales que es las ofertas de empleo falsas que pues no solo eh las los grandes directivos están aquí pueden ser llegar pueden estar llegar a ser comprometidos sino cualquier persona de cualquier sector eh veamos que en ejemplo cualquiera puede ser que alguien ya lleve cinco años eh ya lleve cinco años eh no haya avanzado dentro de la organización eh y quiera hacer un cambio eh pues está abierto a cualquier eh pues oportunidad laboral y pues le llega una oferta de empleo falsa a tienen montada toda una estructura página web información de contacto y pues obviamente la persona da su su hoja de vida su información y todos los datos que están ahí pues comprometidos de su jefe quien era a quien le reportaba a los datos de contacto celulares extensiones correos electrónicos datos de la misma persona entonces esto esto también es algo importante tener en cuenta y que de eso vamos a hablar un poquito más adelante de como podríamos controlarlo eso es de lo que vamos a empezar a ver eh y que ya estamos viendo pero creo que va a tener un auge mayor a partir de este año Ok, hablemos de los datos Sí, lo que veníamos hablando Es preocupante El tema, pues ya Creo que muchas personas conocen Lo que es dato público, dato privado Dato semiprivado Y lo que es un dato sensible Ahí están, digamos, por niveles de seguridad El dato público Que es el de libre circulación Por ejemplo, tu número de cédula El dato semiprivado ¿Sí? Que pueden ser todo lo que tienen que ver Con las centrales de riesgo Por decirlo así de alguna manera Y el dato privado Que puede ser todo lo que es relacionado A tu orientación sexual Tu ideología política Y aquí algo de dato sensible Que puede llegar a ser Un ejemplo de todo lo que es Tu historia clínica ¿Sí? Que puede llegar a afectar De alguna manera tu imagen Pero si lo pasamos a las compañías Miremos que Podemos ver que un dato público Puede ser el número de teléfono de contacto ¿Sí? Un dato semiprivado Que requiere de autorización Puede llegar a ser cualquier tipo de documento Interno de la compañía O información Que se requiere de autorización Por ejemplo Desprendibles De pago enómica De los empleados de la compañía Y los que son de carácter reservado Y pueden afectar la imagen Pues obviamente Todo lo que tiene que ver Con estados financieros Con contrataciones Con convenios Que pueden llegar a Que si se sacan a la luz Pueden llegar a afectar Realmente la imagen Pero miremos aquí Algo de fondo Y es Que eso tiene que tener Tiene una relación importante Con los empleados Creo que Algo que podría llegar a afectar La imagen de una organización Es De cómo su Director general De alguna manera No sé Está navegando Donde no debe Está haciendo cosas Que no debería estar haciendo ¿Sí? Y sale a la luz Entonces de alguna manera Ese tipo de información Que es de un tercero Puede llegar a afectar La imagen De una compañía ¿Sí? Para tener en cuenta Un dato de libre circulación Puede llegar a Brindarnos información Para poder afectar La imagen de una organización Entonces Si dentro de las redes sociales Yo puedo obtener información De un solo empleado Y con ese empleado Empezar a escalar Con más empleados Para llegar a un nivel alto Puedo llegar a ocasionar Una afectación De imagen corporativa A una organización Y pues Eso puede ser perjudicial Ahora Las campañas De Fake news También pueden ser Una de las Maneras más claras Para afectar la imagen Por medio de información Pública Entonces Digamos que El manejo De cómo 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 yo Administro Gestión Esta información Es importante Cómo la controlo Bueno ¿Y qué hay en Colombia? Aquí puse algunos ejemplos De Tanto Gubernamentales Como privados En redes sociales En internet De dónde Tú puedes llegar A consultar Información Pública ¿Sí? Y Y Cómo por medio De información Pública Puedes llegar A obtener Información Privada Entonces Es preocupante Por lo menos Desde mi punto De vista Que muchas De las Fuentes De información Que están Exponiendo Informada Exponiendo Información Sensible De alguna Manera Sea el gobierno Tú puedes Ingresar Con un nombre Cualquiera Puedes buscar Hacer en internet Buscar el nombre De una persona Buscar en el No sé En el CIGAP O en Colombia Compra Eficiente El nombre De esa persona Si ha trabajado Con el gobierno Si ha trabajado Con el gobierno Entonces puedo Obtener los datos De información De su dirección Puedo obtener Los datos De Cuánto ganó Por cuánto Fue el contrato Cuáles fueron Qué fue lo que Estuvo trabajando Esa persona Para el gobierno Bueno a mí me Progresa eso Preocupante Hay algunas cosas Que yo Por temas De Anticorrupción Y Transparencia En todo lo que Es de contratación Pero es preocupante Si toda la información Todo el contrato Se expone Y más Si no sólo Toda la información Del contrato Sino de la persona Se está exponiendo ahí Entonces Cuánto está ganando Si fue un contrato Por 250 millones Por 100 millones Qué fue lo que hizo En dónde trabaja A qué EPS Pertenece Cuánto está Vengando Aportando Qué otras En qué otros sectores Ha trabajado Por eso han sido Todos sus estudios Y por lo menos Pero Edwin Lo que yo tengo aquí Cuando yo trabajaba En Colombia Cuando mi empresa Ya pues sí Nosotros conocíamos Todo esto Que toda esta información Iba a ser pública Por el tema De transparencia Y para controlar El tema Pues de corrupción Y todo eso Entonces las personas O las empresas Que Juegan Digamos En el estado En el área pública Son conscientes De las reglas Del juego Correcto Entonces Si 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 no les gusta Que todas las informaciones Sea pública Entonces pues No participen En este área ¿Cuál es Cuál es tu comentario O tu posición? Bueno Ahí Ahí Yo creo que Hay temas de transparencia Que son importantes Sí Pero Yo creo que El Exponer Toda la información De De por qué se hace Quien lo hace Es importante Lo que no debería Ser importante Es de pronto Para la persona Exponer De alguna manera Su dirección De donde vive Esa persona Sí Sus datos Cien por ciento Cien por ciento De acuerdo Sí O sea Eso no es Eso no es relevante Dentro de De la transparencia Para la ciudadanía Exacto Donde vive Entonces tú Por Google Maps Puedes buscar La dirección Saber donde vive No necesitas ir ahora A buscar esa dirección Sino por Google Maps Llegas Dices Ah ok Esta persona vive acá Ese es el número De su celular Es información Que Pues obviamente No es pública Sí Sino que se está Volviendo pública Ajá Eh Y así Para muchas organizaciones Igualmente Las empresas Que contratan Con el Estado Tienen esto Entonces Quien contrató La persona Quien es el representante Legal de esa persona Entonces Con esta información Puedes entrar A buscar en internet Y vas a encontrar Información de esa persona Por lo que quiere Sí Y no solo en internet Están las redes sociales Están las redes sociales Donde tú puedes empezar A A contactar De alguna manera Para hacer Ingeniería social Con esas personas Ahora Nosotros en el sector Público En el sector privado También tenemos Aquí estoy poniendo Un ejemplo Y pueden haber Muchos más Cámara de comercio Por venir Protección Donde con tu Con el número De cédula Tú puedes Sacar información De las personas Entonces Estás Trabajando Con un dato público Para obtener Información privada Privada Entonces Y lo pueden hacer Lo pueden hacer Si están por ahí Bueno Pueden hacer el ejercicio De ingresar Y buscar Con su número De cédula O el número De cédula De Julanito Inventada No sé Como quieran hacerlo Y les van a Dar la información Sin necesidad De un doble factor De verificación No hay nada De eso Entonces Digamos que De alguna manera No quise poner Más Más Porque no sé No me cabía Mira Mira algo Que dice Milton Andrés Rincón Que es interesante Yo no lo sabía Y me asusta Dice Curiosamente En Colombia La dirección De residencia Es información Pública Así como El nombre Y el número De cédula Dice que Eso fue un resultado De un estudio Realizado en alianza Con una firma legal Sobre la ley De protección De datos Y su implementación Esto Esto genera Pues Abre las puertas A todo Porque entonces Nada es Nada es privado Exacto Nada es privado Entonces Imagínate Bueno Digamos que Eso es público Ahora Lo que tú ganas Debería ser público Si ganaste 200 millones En el año Por una consultoría Debería ser público Saber cuánto ganaste Tus contratos Anteriores Tu historial O sea Tú puedes hacer La prueba Y no solo De los datos Que estoy hablando Porque posiblemente Son datos públicos Pero por medio De esos datos públicos Tú puedes llegar A datos privados Claro El tema Es que Como hay tanto Dato público Pues ¿Qué hay entonces De datos privados? Ya no hay nada ¿Sí? ¿Y qué hay entonces De datos sensibles Si tú estás exponiendo Casi todo? Y aquí Y aquí es donde viene El tema Que estamos hablando De OSINT Que hay tanta información Tirada por todo lado Cómo utilizar Las herramientas Del conocimiento De OSINT Para obtener Toda esta información Eso es lo interesante Eso es Entonces Démosnos cuenta Que información Hay Para trabajar Hay mucha Hay mucha Entonces sigamos Con lo siguiente Vamos a seguir Entonces Aquí quería hacer Una Una brevoca Ya a todo lo que es OSINT Y SUBMIN Realmente La diferencia De estas operaciones Por decirlo así Esta manera De investigación Es que Una está enfocada A todas las fuentes Y el SUBMIN Está enfocada A todo lo que es Redes sociales ¿Sí? Yo incorporé Una serie de procesos Adicionales Digamos que Que a mi juicio Es el 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 deber hacer Dentro de las De la investigación De la parte de inteligencia Es Primero tener un objetivo Claro ¿Sí? Entonces Tanto SIM como SUBMIN Lo tienen Deben de tenerlo Es iniciar por un objetivo ¿Cuál es el objetivo De realizar Esta Esta inteligencia? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser Las fuentes Donde yo voy a consultar La información Tener claro Donde voy a consultar Luego Yo de esas fuentes ¿Qué datos voy a extraer? ¿Sí? Estamos hablando De datos La información se compone Cuando ya hay Varios datos Y puedo obtener información Analizar y obtener información ¿No? Yo no obtengo información Simplemente extrayendo algo Sino primero tengo que Sacar una serie de datos Analizarla Y luego Obtener La información Entonces viene La extracción de los datos El procesamiento De los datos El análisis De todos esos datos Luego Ahí sí puedo hablar De obtención De información Y Viene la Generación Del conocimiento Entonces Estos 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 pasos Los puse Porque A mi juicio Son los pasos Que realmente Uno hace En toda la parte Investigación ¿Sí? Y todo lo que tiene Que ver con inteligencia Están En estos Siete O ocho pasos En el caso De submin Que tiene que ver Con Ya con el perfilamiento Porque esto realmente Se utiliza para perfilar Perfilar Corporaciones Perfilar Personas Y pues Obtener una serie De De circunstancias Que pueden ser Objetivo De De manipulación Entonces Creo que Que debemos de tener Claro eso ¿No? Que no es solo Ingresar Y extraer Información Porque es que Uno no extrae Información Uno extrae Datos Que luego Tú los Transformes Y hagas el análisis De eso Y obtengas la información Es diferente ¿Sí? Entonces Son pasos Totalmente Diferentes Además que Cuando tú tienes Varias fuentes De información Varias fuentes De donde vas a obtener Datos Pues obviamente Analizar todo eso Para Estacar Conjeturas Pues es un Proceso Y ese proceso Pues debe estar Dentro de lo que es El Sign y el Submin Eso quería que De pronto quedara Un poquito más claro De cómo se Realiza todo este Procedimiento De inteligencia Bueno Cuando estamos Realizando toda esta Serie de actividades Tenemos que Preguntarnos ¿Por qué? ¿A quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Estas son Preguntas que Tenemos que Realizarnos Siempre que Estamos haciendo Todo el proceso De inteligencia Pero no solo Tenemos que Preguntarnos eso Sino que Todo lo que Saquemos Esas conjeturas Tienen que Tener varias Características Para que sean Considedignas Tiene que ser Útil ¿Sí? Para la organización O para el Investigador Tiene que ser Oportuna Porque no puedo Obtener algo Que no me vaya A servir Para Pues para Mantener la seguridad De mi organización En cuanto a imagen Corporativa O un futuro Ataque O No sé Tantas cosas Que ocurren detrás Tiene que ser Flexible Tiene que ser Segura ¿No? Porque es que no puedo Tampoco llegar A obtener Y hacer el análisis Con datos Que Que no me van A brindar La seguridad De De que Si sea Eso lo que Va a ocurrir O no es Eso lo que Va a ocurrir O es esa persona O no es Esa persona La que va A tratar De ingresar De tratar O ese grupo No es el que va A tratar De hackear ¿Sí? Tiene que ser Imaginativa Obviamente Esta persona O las personas Que están haciendo Esta investigación Tienen que tener Un alto grado De imaginación Para poder Hacer el análisis De todo lo que Está siendo Analizado Todos esos datos Esa información Pues Y Tiene que ser Independiente De todo lo que Son las operaciones De la organización Es independiente Porque pues Obviamente No puede Depender De De lo que Estén haciendo Los terceros Sino tiene que ser Algo totalmente Dependiente De todo eso Y Obviamente Tiene que ser Continuo No es algo Que lo hago Por tres meses Y paro Tiene que ser Continuo Porque eso es Un proceso Que es de análisis Es un proceso De toma de decisiones Es un proceso De visión Realmente Entonces Es un proceso De predicción Sobre un acontecimiento Que va a ocurrir Entonces Tengo que Llevar la continuidad De toda la investigación Y de todo lo que Estoy realizando De todo lo que Está Afuera De mi De mi círculo De alguna manera Operacional ¿Cuáles serían Las ventajas De realizar Todo el tema De inteligencia? Entonces Entonces Me sirve para Tener una Identidad digital Favorable O mantenerla ¿Sí? Hacer estudios De seguridad Primero De los empleados Que voy a contratar ¿Sí? De las empresas Con las que voy a contratar Y del sector Realizar auditorías Internas Para pues Posiblemente No tener Filtraciones De personas Que vayan Ocasionar Daño A la Corporación O la organización Mantener La reputación Online Siempre Pues Activa No tener Inconvenientes Con personal Tampoco De la organización Que pueda Dañar Esta reputación O Personal Externo Que pueda Dañar La reputación Online Controlar De alguna manera Esto Y obviamente La parte De tendencias Vectores O todo lo que Tiene que ver Con el mercado Entonces Poder Observar Analizar Y detallar Adecuadamente Las tendencias De mis competidores Las tendencias De todo el mercado Analizar Los vectores De ataque Que posiblemente Pueden llegar A comprometer A mi organización Estas son Como las más Relevantes Ventajas Que tú tienes Al realizar La parte De inteligencia Obviamente Aquí estás De alguna manera Buscando Buscando Siempre Adelantarte A los acontecimientos Más que Ser reactiva Que es lo que Normalmente Se hace Que reacciona Frente a algo Es Anticiparse A que Eso no Ocurra Es Estar Un paso Adelante Pero pues Obviamente Tiene que ser Continuo O si no No puede ser No serviría O sea Lo que estás diciendo Aquí para las Empresas Básicamente Que siempre Estén Vigilando Siempre Utilizando Todas Estas Tecnologías O todos Estas Todos estos Pasos Todo esta ¿Cómo se llama? Bueno Para seguir Haciendo el estudio Y estar pendiente De que está sucediendo ¿Correcto? Sí Acerca personal De la reputación Personal ¿Qué otra gente Están diciendo Acerca de ti? ¿Qué tú puedes Obtener como Como Digamos Valor O información Que tú puedes Utilizar para Construir Y arreglar Algunas cosas Que pueden ser Defectos Que lo están viendo Otros terceros Exacto Exacto Sí Y además Mirar de qué manera Por lo menos Las fake news Que Pues también Han comprometido Grandes marcas Porque Han utilizado Las fake news Por medio De la ingeniería social Hemos visto Que en varios sectores Se han comprometido Grandes marcas El dilema es De qué manera Se está llevando Sí Esos estudios Ese seguimiento A ese comportamiento De personal externo Que le ocasionar Ese daño Entonces Si no hay Una anticipación De esos acontecimientos Pues la manera En que se va a reaccionar Va a ser tardía Y los daños Que se van a A venir Luego de eso Pues van a ser grandes No solo en reputación Sino en el factor económico Imagínate En un sector financiero Donde Le diga Te hablen Sobre un banco Que no sé Que Que el banco Va a ir a la quiebra Estoy poniendo una hipótesis Eso no ocurre Y Y que se vaya A ir a la quiebra Y que va a cerrar Algunas cuentas Que se va a ir del país No sé Entonces la cantidad De gente Que va a empezar A ir al banco A cerrar cuentas O a generar Tráfico En las transacciones Va a ser muy alto Entonces eso también Es una afectación En la parte financiera De la organización Cuando empiezan A hablar mal De una compañía En cuanto al servicio No es que sea malo El servicio Simplemente es un personal Externo Que quiere ejercer Algún tipo de daño Económico A la organización Y si no se está preparado Frente a eso Haciendo un seguimiento Adecuado De cómo se está Llevando a cabo Quién lo está haciendo Cómo lo está haciendo Y cuál es el objetivo De esa persona Pues va a ocasionar Ese daño No solo reputacional Sino económico Financiero A la organización Y es un daño Fuerte Realmente fuerte A mí me parece Que esto del tema De Social Social media O redes Sociales Que de nuevo Es algo que es Relativamente nuevo Que muchas empresas Están comenzando A entender Desde aquí Diríamos que Tres, cinco años Están comenzando A darse cuenta De la importancia Pero de todas maneras Sigue siendo nuevo Y lo comparo Con el tema Cuando ciberseguridad Comenzó A entrar fuerte En el mercado Latinoamérica Al principio Cuando yo iba a hablar Con empresas Y les decía Les vengo a proponer Un pentesting Me decían Es que para qué Somos una empresa En Colombia Y muy pequeños Y nadie nos pone cuidado Así comenzaron Y eso Esa es la respuesta Hace once años Ya es Ya casi eso Ya no se ve El tema De las redes sociales Me parece que está En ese mismo Espacio ahora ¿Es importante O no es importante? Por ejemplo Milton Mientras Andrés Rincón Dice Que hay varias marcas Que están cerrando Sus redes sociales A mí me parece Que eso es un error Porque Porque el mercado Dice que las redes sociales Va a seguir incrementando En importancia Cerrar Cerrar redes sociales Para no ver Lo que está sucediendo Es lo que El ejemplo Que di anteriormente Somos muy pequeños Y quién se va a dar cuenta O sea Lo que yo decía En ese tiempo Que era El tema de ciberseguridad Avestruz Que colocamos Nuestra Nuestra cabeza Dentro de la arena Para no ver el peligro Y si no lo vemos Entonces el peligro Tampoco nos ve Y no nos va a afectar Y eso es correctamente Falso Falso Exacto Sí, sí, sí Eso es como Quedarte en tu zona de confort Algo así Como yo me quedo en mi zona de confort Y de ahí no salgo Porque pues esto es lo que yo conozco Y de aquí no me muevo Exacto Y si yo no estoy acá Si no salgo aventuradamente Entonces pues nada malo me va a ocurrir Pero no Eso es falso Es totalmente falso Y las redes sociales Es algo que no va a acabar Que por el contrario Va a seguir creciendo Estamos viendo De qué manera Están cambiando Están cambiando el mundo Las redes sociales Son las que están cambiando el mundo Y la manera de hacer negocios Eso Correcto Eso Eso es algo que no podemos decir No No Eso no O sea Tenemos que tener en cuenta eso Sería interesante Porque Milton Andrés Acabó de colocar Un link Que es muy interesante De la opinión De un De un estudio Porque hay empresas Que están abandonando Las redes sociales Sería interesante Ver Ese estudio Guardar Y tener acceso O a ver si dan Los nombres de las empresas Y luego durante el próximo Digamos Ocho meses O año Ver un seguimiento A estas empresas A ver cuántas de ellas O han desaparecido O han cambiado Su Su posición Es muy interesante Mira Es interesante Ese tema Porque Si las redes sociales No dieran Lo que dan Al sector En cuanto a ventas Netflix Por nombrar aquí un ejemplo No sería lo que sería ahora Que otra Y así muchas Hablemos Simplemente De Tactical Edge Lo mío Personal Ok Mira Mira lo tuyo también Entonces De alguna manera Las redes sociales Mueven Y mueven mucho Y no solo las ventas Tú puedes observar Que Campañas Políticas También Mueven Por este medio Entonces Aquí Aquí Ahí Aquí Ahí Yo creería Es ¿Será que se está haciendo Lo que se debe estar haciendo En redes sociales? Es la pregunta De nuevo Yo Yo soy de las personas Que piensa que esto de redes sociales Está en la infancia Las redes sociales Existen hace muchos años Docenas de años Facebook Twitter Ya tienen Twitter Cumplió cuántos años No sé mucho No me acuerdo Pero de todas maneras Pero Pero siempre son Son redes sociales Que comenzaron A nivel personal Ahora las empresas Están entrando A utilizarlas Y eso es lo que les da De crecimiento A muchos de ellos Para mí Que esto es un Es un Es algo que es nuevo Y que todavía no se No se conoce Qué funciona Y qué no funciona Mira lo de Facebook Por ejemplo Facebook Ads Qué funciona mejor Videos Qué funciona mejor GIFs Animación O JPEG Gráficas O solamente texto Todavía están En esa infancia Colocando Consiguiendo información Entonces me parece Que es un área Lo de las redes sociales Es un área fascinante Que está en crecimiento Y que no Estoy de acuerdo contigo No le veo fin Sí Eso va a continuar Sí o sí Va a seguir Que va a tener Sus cambios Sus modificaciones Obviamente Como toda la tecnología Eso va madurando Va evolucionando Pero va a continuar Eso no es que va a desaparecer El elefante blanco Que no estamos hablando Wikileaks Sí Solamente ayer Sánchez Está en prisión Por el tema De diseminación De información Que fue obtenida Puede ser ilegalmente Puede ser que no sea legalmente Pero fue Redes sociales Redes sociales Sí Correcto Exposición de información Ahí Exposición de información Ahora ¿De dónde ven las fuentes? Pues bueno Eso sí Allá no nos metemos Pero Pero fue Exposición de información Correcto Listo Continuamos Gracias Bien Entonces Para tener en cuenta Cuando Cuando las organizaciones Van a desarrollar Este tipo de actividades Es Tener personal Estratégico Sí Personal que En la parte operacional Táctico y técnico Entonces En el estratégico Es posiblemente Personal que maneje Ciertas Habilidades Con aplicaciones Que hagan Una Pues Toda la parte De búsqueda automática Sí En la parte Operacional Pues Mirar Dónde se va A realizar Esta actividad Cuánto tiempo Va a durar Pues Obviamente Tenemos que evaluar El objetivo Y el táctico Pues obviamente Todas esas personas Esos recursos Que vamos a utilizar Para desarrollarlo Y el técnico Pues Todas las capacidades Que tienen O van a tener O van a tener Ese grupo De personas Que van A realizar Esta actividad De investigación Porque realmente Esto es una investigación Esto es Un análisis De una investigación Que pues Obviamente Nos va a dar O nos va a arrojar Unos resultados Y Vamos a tomar Eso como base Para tomar Unas decisiones Esto es muy importante Realmente Cuando vas A formar Un equipo O cuando vas A incorporar Dentro de tu compañía Un equipo Para realizar Este tipo De Investigación Por medio De fuentes Abiertas O En la parte De Pues Redes sociales Bueno Y Ya Casi Para terminar Algunas Recomendaciones Entonces Aquí si Quise poner Esto de La unión Hace la fuerza Eso Si o si Eso es Eso es verídico Entonces Creo yo que Dentro de las Organizaciones Las corporaciones Se debe Trabajar De la mano Si El área DTI Con los Recursos Humanos Con el área De recursos Humanos Y con el área De la comunicación De la organización Obviamente Todos Enfocados Direccionados Por el Director O la dirección De la organización Entonces Esto es un grupo Que siempre Debe estar Asociado Si o si Para todo Lo que Tiene que ver Con seguridad Y eso Es Si o si Tiene que estar Así Alineados De alguna manera Unos objetivos Claros Una administración Clara Y unos pasos A seguir Adecuados O sea Si o si Estas Tienen que estar Muy bien Encajadas Muy bien Alineadas Para tomar Una muy buena Decisiones Con respecto a eso Porque es que Acá estamos hablando De seguridad Que tiene que ver Con tecnología Estamos hablando Con seguridad Que tiene que ver Con recursos humanos Estamos hablando De seguridad Que tiene que ver Con todo lo que es Comunicación Y estamos Hablando de seguridad Que tiene que ver Con todo el área Del liderazgo Entonces Creo que eso Tiene que Estar alineado De alguna manera Para lograr Un buen objetivo Y tomar unas Muy buenas decisiones En el área De inteligencia Con respecto a fuentes Abiertas de información Además de eso Pues en que se debe Trabajar dentro De las organizaciones En todo lo que tiene Que ver Con Control de políticas O políticas de control Entonces Revisar De que manera Estoy yo Gestionando Pues todo lo que tiene Que ver Con la información Dentro y fuera De la organización Entonces Cuál es la gestión Que estoy haciendo Con respecto a la información Cuál es la gestión Que estoy haciendo Mi organización O que está haciendo Mi organización Con respecto a la comunicación Y la manera En que se comunica ¿Sí? Cómo estoy llevando A cabo yo Los procesos De contratación ¿Sí? De qué manera Estoy yo validando El personal Que está trabajando En mi organización Y de qué manera Estoy yo Controlando De alguna manera El personal Que ya está Dentro De mi organización ¿Sí? Entonces Hablamos de la parte De comunicación Y muchas de las De las áreas De comunicación Tiene que ver Con la gestión De imagen Corporativa Y de personal De la organización Entonces ¿Qué políticas Tengo yo que implementar? ¿O de qué manera Yo estoy gestionando Esas políticas Adecuadamente Que están contribuyendo A tener una imagen Favorable De la De la corporación De la organización Y del personal Y cuando hablo Del personal Estoy hablando De todo De todo El personal De la organización No sólo Del personal Del cargo Directivo Sino Al cargo Más sencillo Más simple Porque Acordémonos que La gestión De imagen Corporativa No es sólo La persona Que se toma Una imagen En un evento Con información De la De la De la organización La persona Que se toma Una fotografía Dentro de la organización Con información Que tiene En su En su A su alrededor Y de qué manera Esa persona Está divulgando Esa información Entonces eso Tiene que ver Mucho con esta área Con esta Y esta área Los planes De concienciación Entonces de qué manera Las organizaciones Se mueven Tanto en el área ETI Como recursos humanos Como comunicación Para realizar Una concienciación Pues a toda La organización A todo el personal De alguna manera Algunos sectores Están utilizando El tema De concienciación No sólo Para trabajar Con el personal Dentro de su organización Sino para trabajar Con el personal Que reciben Sus productos O sus servicios De qué manera Los estoy yo Concientizando De cómo están Gestionando El tema De información O de datos Entonces Hay que tener en cuenta Si yo como organización Tengo unas políticas Para trabajar No sólo El tema De concienciación Con el personal Interno Sino Con los usuarios Que están recibiendo Mis productos O mis servicios Ahora Capacitación Y actualización Siempre Tiene que existir Esto Mantener Actualizados Al personal Capacitados De todo Lo que se está Moviendo En el mundo Pues de acuerdo De acuerdo A su Perfil ¿Sí? O al área Donde se desempeña Y como hablaba Anteriormente La parte De concienciación Importante Tener en cuenta Que los usuarios De una compañía No son sólo Los que trabajan Dentro de la compañía O la organización Sino aquellos Que están De alguna manera Comprando O adquiriendo Sus productos O sus servicios Porque ellos También ya están De alguna manera Hacen parte De la organización Al adquirir eso Porque van a tener Un compromiso Con garantías Porque van a tener Un compromiso Con el servicio Que se está desarrollando Entonces De qué manera Yo estoy gestionando Todo lo que tiene Que ver Con la parte externa De mis usuarios Y A tener en cuenta Los planes de acción Entonces ¿Cuál sería El plan de acción De una organización? Pues Conformar un equipo ¿Sí? Un equipo Que realice Toda esta serie De actividades Como ya las veníamos Mencionando anteriormente Que sea estratégico Táctico ¿Sí? Que tenga una serie De cualidades O Pues Si no tienen Los recursos Pues Efectivamente Realizar Unas consultorías Externas Para pues Que Se tomen Todas las medidas Pertinentes Y que ayuden A que Esto Funcione Correctamente Para que La organización Pues Mantenga Un Un estado De seguridad Más viable En todo lo que Tiene que ver Con sus datos Con su información Y con su Parte Vulnerable Entonces Estas son Las recomendaciones Que para mi juicio Son de las más Importantes Para tener en cuenta Al momento De desarrollar Este tipo De actividades De Ocine Y Sogmin Dentro Dentro de las Organizaciones Tener claro Que Cualquier Dato Puede ser Utilizado En tu Contra Como dicen Por ahí Todo lo que Digas Puede ser Utilizado En tu Contra Entonces Tener claro Eso Ser muy Precavidos Y Obviamente Tener Presente Que Si trabajas En equipo Con los sectores Que necesitas Obviamente Vas a tener Una mejor Aplicabilidad De todas Las políticas De todos Los controles Que Estás Desarrollando Dentro De la Organización Eso te cuento Mi Edgar No Perfecto Excelente Muchas gracias Si quieres Mostremos El El último Slide Para Conversar Acerca de tu Empresa Y Lo que Ustedes Ofrecen Bien Bien Listo Gracias Bueno Nosotros Realizamos Temas de Consultoría Hacking Etico Investigación De Identidad Digital Técnicas De Ingeniería Social Políticas Y Procesos De Ciberseguridad Con la Parte De Inteligencia Equipos De Inteligencia Workshops De Concienciación Y El tema De Capacitación También Relacionado Pues Todo lo que Tienen que ver OSINT SOCMIN CIBIN Y Ciberoperaciones Perfecto Cualquier Información Aquí están Los datos Con muchísimo gusto Nos pueden localizar Y contactar Perfecto Edwin Muchas gracias Gracias y De nuevo Como nos Podemos dar Cuenta Este Tema De OSINT Es Muy Importante Es Algo Que Está Tomando Mucha Importancia A nivel Mundial Y En Colombia Y Latinoamérica Debemos Estar Enfocados Ya En Este Tema Por eso Es que De nuevo Aquí Tenemos De Pedro Vásquez En Cuanto A los Perfiles De Redes Sociales De Los Empleados De La Empresa ¿Cómo Puedo Normar Esta Información Ya Que Se Encuentra En Sus Perfiles Personales Y Se Comparte Información Sensible De Mi Empresa Por ejemplo En LinkedIn Eso Es un Problema Interesante Hay Políticas Exacto Mira Aquí Lo que Yo Hablaba Control De Políticas Y Esto Acá Está Gestión De La Imagen Corporativa Y Del Personal Una Cosa Es Que El Funcionario O El 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 Usuario De La Organización Se Tome Imagen De El Pero Obviamente Que Se Tome Ya Imagen Dentro De La Compañía Con Datos De La Compañía Eso Ya Es Diferente Porque Está Haciendo Uso De La Imagen Corporativa O De Las Fuentes De Información De Eso Entonces De Qué Manera Estoy Gestionando Y Qué Políticas Yo Estoy Implementando Para Mis Empleados En La Publicación De Información Entonces No es Solamente El Tema Políticas De Control Porque Una Cosa Es La Política De Los Documentos Todo el Mundo Firma Y Dice Entendí Todas Las Reglas El Otro Caso Es El Tema De Cómo Le Hace Seguimiento Diario Para Verificar Que Si Estén Cumpliendo Con La Normativa Ese Es Otro Otro Punto Que Deben Venir De Aquí Plan De Acción Tiene Que Tener Un Equipo Que Esté Realizando Esta Actividad De Validación O En su De Caso Si No Tienes Pues Mirar De Alguna Manera El Tema De Consultoría Externa Para Que Se Realice Se Haga La Inspección Y El Control De Pues De Estas Políticas Que Se Estén Ejecutando Que Se Estén Aplicando Y Si No Pues Ya Vienen Las No Sé Si Se Trabajarán Con Sanciones O Pues Ya Como Lo Haya Determinado Pues Las Políticas Internas De La Compañía Exacto Exacto Bueno Entonces Le Quiero Dar las Gracias A Edwin Piñuela Por Haber Estado Con Nosotros Fue Una Hora Muy Informativa Obviamente Me Gustan Estas Clases De Webinars Cuando Hay Mucha Comunicación Y Hay Interactividad Y No Solamente Es El Ponente Presentando Gracias A Los Asistentes Por Su Participación Y Nos Vemos En Un Par De Semanas Venimos Con Otro Webinar Especial De Tactical Edge Información Estará En La Página Web Y El Webinar Estará Disponible Esta Misma Tarde Así Que Gracias A Todos Disfruten El Resto Del Día Tengan Un Buen Fin De Semana Edwin Muchas Gracias A A Todos